Música Hay otra promesa que nos hizo el señor Inicio más o menos así, dile con nosotros Listo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez, que todo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez, que vendría otra vez Ya no me desesperará, que siempre le fuera bien Que no me desesperará, que siempre le fuera bien Y yo a él, ahí me estoy esperando Y yo a él, ahí me estoy esperando Y alávate, y alávate, y alávate del corazón Y alabarle, alabarle del corazón Por sus pecados y por los míos Que no se le olvide decirle la parte En que resucitó al tercer día Y hoy está sentado a la diestra del Padre Lleno de poder, lleno de virtud Y lleno de verdad Dígale Jesucristo, no está en la tumba Tampoco está en el madero Jesucristo resucitó Y ahora se encuentra en el cielo Dios con los ojos, con vos, lo dice Jesucristo no está en la tumba Tampoco está en el madero Dile Jesucristo resucitó Y ahora se encuentra en el cielo Y desde ahí a de venir A levantar a su pueblo Desde ahí a de venir A levantar a su pueblo Dile el diablo está pisado Está pisado, está pisado El diablo está pisado Está pisado, está pisado El diablo está pisado Está pisado, está pisado El diablo está pisado, está pisado, está pisado Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo resucitó, ahora se encuentra en el cielo Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo resucitó, ahora se encuentra en el cielo Y desde ahí a venir a levantar a su pueblo Desde ahí a venir a levantar a su pueblo El diablo está pisado, está pisado, está pisado 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 Eso Y a su nombre Alaban hermano que más belleza Vamos a disfrutar algo poderoso Hombre, hombre, baby, dile conmigo así, hermano, yo no quiero en los ovillos, ni tampoco en las rodillas, yo no quiero en los hombros, yo quiero nadar. Una vez más, yo no quiero en los ovillos, ni tampoco en las rodillas, yo no quiero en los hombros, yo quiero nadar. ¿Cuántos se conforman solamente con sentir al Señor y su presencia en los pies? Hombre, si está el río de Dios en este lugar, ¿cuántos quieren nadar en la presencia del Señor? Por ahí esos que se saben la mímica del canto, ¿por qué no se acercan para este lado y lo podemos declarar juntos? Una vez más, dile conmigo, yo no quiero en los ovillos, ni tampoco en las rodillas, yo no quiero en los hombros, los de Chihuahua, yo quiero nadar. Vamos, dile, yo no quiero en los ovillos, ni tampoco en las rodillas, yo no quiero en los hombros, vamos a nadar, quiero nadar. Yo quiero nadar, yo quiero nadar, yo quiero nadar. Y eso, ¿y quién vive? ¡Alá, con mi hermano! Una vez más, enséñenle a aquellos que están allá, díganle. Yo no quiero en los ovillos, ni tampoco en las rodillas. Eso, yo no quiero en los hombros, yo quiero nadar. Una vez más, yo no quiero en los ovillos, ni tampoco en las rodillas, yo no quiero en los hombros, yo quiero nadar. Dice, yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar. Dice, yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar en el río de Dios, quiero nadar en el río de Dios. Una vez más, vamos a nadar en el río de Dios, vamos a nadar en el río de Dios. Vamos a nadar, vamos a aplaudir en el río de Dios. Vamos a lanzar, vamos a danzar en el río de Dios. Vamos a correr, vamos a correr en el río de Dios. Vamos a correr en el río de Dios. Saludos para la gente Una vez más, vamos Pero ahora vamos haciéndolo Volteando para aquel lado, por ahí Si usted mira a alguien que no quiere nadar Que se mira como reseco en su vida Y dile por ahí, vamos a nadar en el río de Dios Así que si usted lo mira reseco Y lo conoce, invítelo para acá Por este lado y dígale conmigo, vamos una vez Yo no quiero las ovinas, dile Y tampoco la rodilla Yo no quiero ni a los hombros Yo quiero nadar Una vez más Yo quiero nadar en el río de Dios Quiero nadar en el río de Dios Quiero nadar en el río de Dios Quiero nadar Una vez más Quiero nadar en el río de Dios Quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar, vamos Yo no quiero las ovinas Y tampoco la rodilla Yo quiero nadar en el río de Dios Vamos a declarar un salmo poderoso todos juntos Quiero que nos ayude a cantar este canto Dile conmigo, que bueno es alabarte que hoy va a encantar, salmos a tu nombre Anuncia por la mañana tu misericordia tu fidelidad de noche Anuncia por la mañana tu misericordia tu fidelidad ¿Quién es el que vive? Cristo es el que reina ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene ¿Y quién lo esperamos? Nosotros los cristianos Anuncia por la mañana tu misericordia tu fidelidad de noche Anuncia por la mañana tu misericordia tu fidelidad de noche ¡Eso! ¡Qué bonito es alabarte que hoy va a encantar, salmos a tu nombre! Anuncia por la mañana tu misericordia tu fidelidad de noche Anuncia por la mañana tu misericordia tu fidelidad de noche Anuncia por la mañana tu misericordia tu fidelidad de noche Anuncia por la mañana tu misericordia tu fidelidad de noche ¡Eso! Anuncia por la mañana tu misericordia tu fidelidad de noche Anuncia por la mañana tu fidelidad de noche Anuncia por la mañana tu fidelidad de noche Dile conmigo El que sea en Cristo en su interior, correrá como ríos de agua viva De clárala con nosotros, dice Como corren ríos en todo mi ser, porque yo confío en Cristo mi rey, porque yo confío en Cristo mi rey. Como río de agua viva que salta para arriba, me llevo adentro, confirma lo que me estreñaba viento, el Espíritu Santo en este momento. Como río de agua viva que salta para arriba, me llevo adentro, confirma lo que me estreñaba viento, el Espíritu Santo en este momento, porque yo confío en Cristo mi rey, porque yo confío en Cristo mi rey, porque yo confío en Cristo mi rey. Otros le alaban con sus manos, otros le alaban con sus pies, otros le alaban con todos sus hermanos, y usted le va a alabar a Dios. Y siento como que gana de moverse, cualquier movimiento que haga, hágalo para el Señor, aleluya, para agarrar sus tantos nombres, para que usted le diga al Señor vengo cansado, a lo mejor atribulado, a lo mejor vengo con los huesos adoloridos, o con un malestar estomacal, pero ¿sabe qué? Yo te voy a entregar mi mejor adoración y mi mejor alabanza. Por ahí hay un dicho que dice, hay hombres que no le danzan porque no sirven sus pies, a ti no te falta nada y no le danzas a mi rey. ¿Cuánto dicen amén? Dile que está a tu lado, a ti no te falta nada y no le danzas a mi rey. ¡Dánzale al que vive, dice! ¡Eso! ¡Eso! ¡Saludos, compa, compa! ¡Vamos a tu hijo! ¡Hep, hep, hep, hep! ¡Hep, hep, 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 hep! Danza el que vive, danza el que vive El rey David ha danzado con todo su corazón Danza el que vive, danza el que vive Vamos a seguir a la banda, el señor dice Si, 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 si Si, 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 si Oye nomás dice, que suene, que suene, que suene Suena, suena, el arpa de David Los demonios tiemblan y huyen y aquí Y suelta, y suelta el arco de David Los demonios tienen aquí, venía aquí Por y que la alabanza se mueve el poder Por y que la alabanza se mueve el poder Por y que la alabanza se mueve el poder Por y que la alabanza se mueve el poder En la alabanza se mueve el poder de Dios Ahí es donde habita el Señor, dice yo habito en medio de la alabanza Y cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo No hay enfrente ni atrás, sino en medio de ellos Hermanos, si el Señor está en medio de nosotros ¿Cómo no alabar su santo nombre? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entonar un canto por ahí, cambiando un poquito de ritmo Para que se siga gozando, esto es un mensaje por ahí Somos peregrinos en esta tierra, vamos de pasadita Nuestra verdadera identidad está en los cielos, dice